La llegada de Premier Padel ha sido una total revolución en el mundo del pádel. De hecho, la tensa situación que viven World Padel Tour y Premier Padel tiene como uno de sus motivos las increíbles cifras de dinero que reparte Premier Padel en todos sus torneos. En este sentido, World Padel Tour ha avanzado mucho en esta temporada 2022, pero todavía está lejos de Premier Padel. ¿Sabes cuánto dinero reparte cada circuito a los jugadores? Agárrate que vienen curvas. Insensatos, esto es Punto de Oro y yo soy Fran Guerrero. El Qatar Major de Premier Padel pasará a la historia por ser el primer circuito de pádel que repartió más de medio millón de euros en premios a los jugadores, en concreto 525.000 euros. 47.250 euros se llevó Martín Vineno y 47.250 euros se llevó Paquito Navarro por ganar ambos jugadores el Qatar Major. Juan Lebrón y Alejandro Galán se llevaron 23.625 euros por ser finalistas. Además, en el Major de Roma la final fue la misma pero cambiando los ganadores. Pues bien, estos cuatro jugadores, Martín Vineno, Paquito Navarro, Juan Lebrón y Alejandro Galán han ganado 70.875 euros en Premier Padel con tan solo dos torneos disputados. Ya sabéis lo que se llevan los campeones y también sabéis el premio de los subcampeones o finalistas. Pero, ¿qué pasa si caes en semifinales? Pues no pasa nada más allá de que tanto tú como tu compañero os llevaréis 13.125 euros cada uno. Las parejas que caen en cuartos de final de Premier Padel se llevan 8.531 euros por jugador mientras que si pierdes en octavos de final te llevas 5.250 euros por jugador. Estos serían los premios con respecto a Premier Padel. Vamos a ver en World Padel Tour cuánto se gana en función del torneo y de la ronda en la que caigas. Porque no es lo mismo el premio en un Open que en un Master al igual que tampoco es igual el premio en el Master Final que en el resto de Masters de la temporada. Vamos a explicar esto un poquito mejor. En World Padel Tour si ganas un Open, como hicieron Stupa y Lima en el pasado Open de Francia cada jugador se lleva 9.807 euros mientras que el resto de finalistas o subcampeones perciben 6.374 euros por jugador. En cuanto a las semifinales, cada semifinalista de Open se lleva 3.677 euros que tampoco está nada mal. Cada jugador que alcance los cuartos de final de un Open de World Padel Tour percibe 2.206 euros y cada jugador que llegue a los octavos de final de un Open de World Padel Tour se embolsa 1.103 euros. Esto como digo son las cifras de Open en World Padel Tour. Vamos a ver las de Master. Las cifras entre Open y Master no distan demasiado pero hay unas pequeñas diferencias que según el parecer de cada persona pues igual no son tan pequeñas, claro. Por ejemplo, el campeón de cada Master se lleva 11.271 euros que son casi 1.500 euros más que en un Open mientras que cada finalista o cada subcampeón se lleva 7.326 euros casi 1.100 euros más que en un Open. Si caes en semifinales de Master ya te estás asegurando 4.226 euros pero las diferencias de dinero entre Open y Master empiezan a aminorarse mucho a partir de esta ronda de semifinales. Alcanzar los cuartos de Master ya supone 2.536 euros por jugador y quedarte en octavos de final te asegura 1.268 euros por jugador. Estas cifras crecen un poquito más con el Master Final es decir, te dan más dinero por ronda que como todos sabréis es el último torneo del año en World Padel Tour y es un torneo al que solo acceden las 16 mejores parejas del ranking por lo que es un torneo más especial que el resto. Los campeones del Master Final ganan 17.713 euros por jugador casi 6.500 euros más que por ganar un Master normal y corriente y casi 8.000 euros más que por ganar un Open. Y mucha atención porque cada finalista de Master Final se embolsa 11.808 euros prácticamente 4.500 euros más que por llegar a la final de cualquier otro Master. Los semifinalistas cierran la temporada con 6.199 euros más en el bolsillo Con respecto al resto de rondas, como muchos de vosotros sabéis en el Master Final no hay octavos de final, solo cuartos. Pues bien, por el simple hecho de ir y jugar cuartos ya se lleva cada jugador 3.985 euros. En el cuadro femenino de World Padel Tour los premios son exactamente los mismos a los del cuadro masculino una medida de igualdad que a mí personalmente me parece brillante y que todavía no se ha implantado en Premier Padel porque directamente todavía no hay cuadro femenino en Premier Padel. Y después de ver todas estas cifras podemos concluir que los premios de Premier Padel son de más del doble de dinero que con respecto a los premios que reparte el Master Final de World Padel Tour que es el torneo de World Padel Tour que más dinero reparte de todo el año. Y ahora que ya sabemos todas estas cifras de dinero que se reparten en ambos circuitos, en Premier Padel y en World Padel Tour vamos a hacer un cálculo rápido para ver cuánto han ganado Juan Lebrón y Alejandro Galán en lo que va de año. Como ya hemos dicho Premier Padel les ha dado 70.875 euros pero vamos a calcular cuánto les ha dado World Padel Tour en lo que va de temporada y vamos a sumarlo a lo que ya tienen de Premier Padel. En el momento en el que estoy grabando este vídeo acaba de terminar el Master de Valladolid por lo que vamos a hacer cálculos hasta el Master de Valladolid. Bien, Juan Lebrón y Alejandro Galán han ganado dos Open han ganado dos Master, han llegado a cuatro finales de Open han caído una vez en octavos de Open y han caído otra vez en cuartos de Open. Agárrate fuerte porque el resultado de todo esto es de 70.961 euros ganados por Juan Lebrón y Alejandro Galán en World Padel Tour tras la disputa de sólo nueve torneos. Si sumamos a lo que ya habían ganado en Premier Padel el resultado es de 141.836 euros. Es muchísimo dinero pero sobre todo gracias a sus actuaciones en Premier Padel que es el circuito que más dinero reparte y también porque son los uno y porque siempre están arriba, está claro. Pero como podréis imaginar los jugadores con menos ranking ni por asomo se acercan a estas cifras. De aquí a final de temporada los números pueden ser estratosféricos jamás vistos en el pádel porque el pádel es un deporte que no para de crecer y que no merece menos que otros deportes. En mi opinión las cifras que reparte World Padel Tour ya son muy considerables y con un incremento de hasta el 180% en el caso de los Masters, por ejemplo. A pesar de la polémica entre World Padel Tour y Premier Padel no hay que olvidar como bien dijo Sandro Gutiérrez hace muy poquito que World Padel Tour es el circuito que ha dado de comer a los jugadores durante los últimos nueve o diez años. Yo soy ultra partidario del crecimiento de este deporte como es evidente y Premier Padel está contribuyendo a ello con números jamás vistos. Pero también me encantaría que se llegara a un punto medio y que podamos disfrutar de ambos circuitos sin problemas ni polémicas. Ya veremos si es posible. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a una tabla en la que podéis ver mejor todas estas cifras y números en función del circuito y de la ronda en la que cae cada jugador o que alcanza cada jugador. También aparecen las cifras de APT que son muy parecidas a las de World Padel Tour aunque un poquito inferiores. Dejadme vosotros en comentarios qué os parecen todas estas cifras si os sorprenden o si no sorprenden. Y si queréis que analicemos las de alguna otra pareja. Como siempre, muchísimas gracias por toda la confianza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!